Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la tercera guerra de la temporada 23, culminación Es la primera semana, ha concluido la primera semana y pues esta vez nos tocó enfrentarnos a BRJP Una disculpa amigos, pero no grabé la primera sección, igualmente solamente me tocó un nodo, me tocó bajarme un juggernaut Se me olvidó grabar, sinceramente, primera vez que se me olvida en todo este tiempo No morí, no se preocupen, pero pues bueno, ya ni modo Chiste es que en esta guerra me tocó traer Magic, Warlock y Doom Ok, en la primera, bueno en la segunda pelea me tocó bajarme a este misterio, no tuve ningún problema Active potenciador de una barra de poder para que todo esto, miren, fuera rápido Ahora si, luego active, bueno tenía activo el potenciador de una barra de poder Y dije, órale, vamos a darle ¿Qué es lo primero que hice? Tratar de activarle lo que es una desventaja de entorpecimiento Para que así cada que active acopio de poder, pues se lo anulara, me lo robara yo también, etcétera Consiguiera yo poder, justo lo que pasó, le habíamos ya quitado casi la mitad de vida a ese Vision Arcus Tiré mi especial 3, ahorita iba a tener él ya su tercera barra de poder Pero eso no me preocupaba, preocupaba para nada Conseguí luego, nuevamente, casi luego, luego mi tercer poder, casi, casi Pero un especial 2 fue suficiente para matar a ese Vision Arcus La verdad fue sencillo, es el no de poder arraudarles Y, o sea, sí, sí, pues no me dio ningún problema Ahora bien, para aprovechar el potenciador que todavía me quedaba Me tocaba darle igual a ese Simbiote Supremo en el camino 7, ok Entonces, como tenía la primera barra de poder el potenciador Pues nada más, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tratar de conseguir la segunda barra Robarle el poder, bloqueárselo Y una vez que ya tengo los poderes bloqueados del Simbiote Supremo Papita Esa es la ventaja de Magic, la verdad, es una diosa, la verdad A pesar de ser un luchador del 2015, si no me equivoco Fueron de los primeros que solamente apenas se ha sido mejorada una vez Magic Eh, wow Hasta la fecha, 2020, sigue siendo muy importante Para determinar a los ganadores en las peleas de la guerra de alianza, ok Entonces, no me dio ningún problema ese Simbiote Supremo Ahora nos tocaba enfrentarnos a esta mole en el nodo 47 Ya ustedes saben que en este nodo, por lo general, siempre le doy yo con Warlock Y activé potenciador de invulnerabilidad esta vez Porque dije, no quiero morir Habíamos muerto dos veces al inicio de la guerra, amigos De hecho, íbamos empatados al inicio de la guerra Y, uff, fue complicado, la verdad Se nos subieron, se nos subieron Porque dijimos, wey, PRJP lo está haciendo increíble, ok Entonces, como vieron ahí en la pelea Cometí el pequeño error de dejar que me golpeara Bueno, no dejar, no me dejé Sino que la cagué y me terminó golpeando Y, pues, ni modo Se desperdició mi potenciador de invulnerabilidad Entonces dije, ok, Pepe, no puedes dejar No puedes permitir que consiga su tercera barra de poder La ventaja de Warlock, como tiene el nodo El Rich Get Reacher En el del nodo enlazado Pues Warlock activa una mejora de robustez, ok Entonces, esa armadura me da acopio de poder infinito Si se fijan bien, mi poder está aumentando poco a poco Siempre y cuando yo tenga más ventajas que la mole, ok En el momento que yo me aparto de la mole Mi poder a raudales pasivo deja de activarse, ok Entonces yo tengo que estar cerca de él Para que mi poder a raudales funcione Entonces, eso la verdad facilita mucho la pelea Porque no me concentro tanto en golpearlo Sino en mantenerme cerca de él Acortar la distancia Y entonces me preocupo ya nada más De tratar de conseguir mi tercera barra de poder Para entrenarle todo el poder que haya obtenido durante la pelea Y así solamente me concentro en que no llegue a las 15 cargas de roca Sin que tenga poder Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy peleando de un modo distinto del que suelo pelear La verdad, aquí en este punto de vida estaba chilling Estaba así de que, ok, vamos a tirarle unos cuantos ganchos Le tiraba bastantes ganchos Los ganchos de Warlock Como aplican hemorragia Y la mole Pues cuando tú le aplicas hemorragia Va perdiendo cargas de roca Pues es un buen counter Warlock Porque así me voy deshaciendo de todas las cargas de roca Que al final, cada carga de roca Le da protección a la mole Bueno, le da resistencia Entonces, así es como me deshago de ella Y pues al final Terminamos matando a esa mole A pesar del pequeño error que cometí al inicio de la pelea Y bueno, aprovechando que todavía tenía Mi potenciador de inmunerabilidad Vieron, le di a pelear Cuando faltaban 4 o 3 segundos Y dije, no sé si funcionó Pero obviamente no iba a dejar que me golpeara Esta hechicera suprema para comprobarlo, ¿no? Entonces, me tocaba darle al jefe Y obviamente tenía que cambiar maestrías Pero para esta hechicera suprema Decidí no hacerlo para poder beneficiarme De ese potenciador de inmunerabilidad Que creo yo todavía estaba activo Al momento de darle pelear Entonces, al final Sabía yo que por el simple hecho De yo tener la ventaja Perdón, la desventaja de envenenamiento Activa en Magic En vez de curarme Iba a terminar perdiendo un poco más de vida Poco a poco ¿Eso por qué? Porque pues así es como funciona La mayoría de gente Tiene despliega con desesperación al máximo O por lo menos un punto Y por lo menos un punto Ya vas perdiendo vida Más de lo que te curas Entonces, por eso es que Si vas a utilizar a Magic No te recomiendo que le pongas La maestría de envenenamiento Solamente la de hemorragia Para que te termines curando Y no perdiendo vida Como yo vea Nada más Al final no me estoy terminando No me estoy curando Aunque me ataque en defensa Cuando tengo limbo No me curo Recupero vida Pero no el máximo ¿Ok? Si no me equivoco Voy perdiendo como 15% Por cada golpe De la vida máxima Que me estoy recuperando ¿Ok? Entonces, bueno Al final Esta hechicera suprema No me dio ningún problema Pelé de una manera super safe Para no cagarla Las dos únicas muertes Que habían en el grupo O sea, en toda la guerra Eran de mi grupo Y eran de una sola persona Entonces, dije No puedo ser La tercera muerte Y entonces Cambié maestrías Puedo darle Con maestrías suicidas Al full Al mollo Pero no puedo Fallar nada Entonces Aquí dije No voy a activar Potenciador De una barra de poder Lo recomendable Lo que yo siempre les he dicho Es utilizar un potenciador De una barra de poder Para conseguir Las dos barras de poder Con magic Lo más rápido posible Para que Pues no se complique la pelea Entonces Aquí Al principio Hice jugada arriesgada Una vez Que me dio la apertura Para poder interceptarlo Lo intercepté Si vieron Cancelé mi combo de cinco En dos ocasiones Solamente hice combo de dos Para que así Yo pudiera conseguir Mi segunda barra de poder Y no me tirara el especial dos Porque Luego el especial dos Es No se puede eludir Sin activar destreza A fuerza Tienes que activar destreza Entonces El especial uno Si lo llegaba a hacer Puedo eludirlo Sin activar destreza Entonces Eso era lo que yo quería hacer Y pues al final Me salió perfecto Ya teníamos arrinconado A ese mollo Y vean nada más Esos críticos Que estoy haciendo Con magic amigos Al final Terminé bloqueando Unos cuantos golpes Estoy tratando De que al momento De bloquear mis golpes Bueno Los golpes que él me hace Tratar de quitar el dedo Para que así No se holdee La misión Del token Que él tenía Que él tenía La misión De mantener tu bloqueo Entonces Eso era lo que yo estaba intentando Cuando me lo activaba Y pues para intentar Hacer parry Cada vez que yo pueda Para así reducir El daño Que yo recibo Mientras bloqueo ataques Entonces Al final Ustedes ya saben La estrategia Con magic amigos Una vez Ya arrinconas Al enemigo En su pared Es solamente Cuestión de interceptar Tanto interceptar Para Te deslizas Interceptas A la corrida Con golpe medio Eso es lo que yo hago Es lo que se me facilita más Interceptar con golpe débil La verdad A mí Yo no lo siento Muy recomendable Sin embargo Unos dicen que es más seguro Interceptar de esa forma Yo no lo veo tan bien Porque vas perdiendo espacio Con el tiempo Entonces Yo prefiero no hacerlo Yo prefiero arriesgarme Siempre A la interceptada Del golpe medio Y no me lo van a negar amigos Se ve hermoso Se ve hermoso Cómo se intercepta De esa manera Y vean nada más 140 golpes Y todavía no lo hemos matado Porque No estoy súper potenciado Estoy potenciado Entre ligera Y medianamente Porque Pues los potenciadores verdes Los estoy guardando Los del 30% Para guerras más pesadas Porque en este punto amigos Ya era uno de los últimos nodos Que yo me estaba bajando Era casi de los últimos Era el último jefe Mis otros dos compañeros Ya se habían bajado Sus jefes De los otros grupos Entonces Pues Ya podía darme Ese lujo De no potenciarme tan fuerte Porque mi muerte No iba a influir en nada Entonces al final Nos terminamos bajando A ese mollo A la primera Nos ahorramos un potenciador De una barra de poder Que era lo importante Y amigos Ganamos esta guerra Contra los BRJP mercenarios Un saludo para todos ellos Un saludo para toda Mi comunidad de Brasil Saludos a todos Y pues amigos Si Vencimos a esta alianza brasileña Una alianza top Si no es que La única alianza brasileña top Que sigue permaneciendo Porque antes habían más Pero bueno Felicidades a los MVP Abdo Burgues Esos dos son asiáticos Y el Abdo Es el que Clasificó en el Summoner Showdown En la semifinal Que pues ya no pasó En el En Asia Que se lo terminó Llevando el Danger Danger Eh Si Entonces ya tenemos El Abdo también En esta temporada Y amigos Estamos Pero Indestructibles La verdad vean Solamente Morimos Dos veces Dos veces Al inicio de la guerra Por el error de un compañero De mi grupo Y solamente esas dos Fueron las únicas muertes Imagínense Después No morimos más Eh Fue una guerra difícil Al inicio Porque BRJP Igual había muerto Solamente dos veces Y Pues íbamos empatados Luego ellos empezaron A moverse muy bien Bajaron a dos jefes Sin morir más Y Nosotros estamos así De que Chin Esta guerra Ya se complicó Afortunadamente A pesar de que hayan bajado Sus nodos globales Luego murieron Lo cual Está bien Porque pues Nuestros defensores La mayoría son rango 3 Son muy pocos Los rangos 5 Que tenemos Y la mayoría Que tenemos Es porque No hay luchadores De 6 estrellas Por ejemplo Hyperion ¿No? Entonces Pues sí Felicidades también A mí Por el MVP Y pues Esto ha sido todo Por el video Amigos Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Díganme ¿Qué tal les pareció esta guerra? ¿Qué pelea les gustó más? A mí la neta Me gustó mucho La de Moyo ¿Por qué? Porque tenía mucho en contra No había activado potenciador De una barra de poder Que es lo básico Que tienes que utilizar Para que La pelea sea Buena Y aún así Supimos manejar la pelea La bajamos a la primera Y pues amigos Ahora sí Me despido Nos vemos mucho Cuídense Bye